hola en este vídeo les voy a mostrar cómo hacer un patrón diferente espero que les guste esta es la secuencia que vamos a usar monten esta misma secuencia las veces que necesiten para hacer lo que vayan a hacer pulsera collar o cinto lo que sea vamos a empezar haciendo esto subimos una cuentecita a la vez así damos la vuelta sacamos el medio punto así o la lazada como ustedes le nombren así es bien sencillo ya que para todos los que saben tejer de verdad es súper fácil yo solamente te dejo para hacer estos vídeos como pueden ver no tengo ninguna práctica sí regresen se se les atora su lazada porque no queremos hacer el estambre chirludo sí esta es la última de esta secuencia vamos a subir una más vamos a asegurarnos de que el trabajo nos quede bien derechito sí entonces metemos el gancho por debajo de la cuentecita la movemos hacia afuera así subimos una de las cuentecitas de la segunda secuencia pasamos el estambre por encima así nos aseguramos que quede encima de la otra ponemos el dedo ahí y ella sacamos la lazada así esto va a ser lo mismo hasta que termines lo que vayas a hacer es el mismo movimiento solo tienes que tener todas tus cuentecitas ordenadas y bueno eso es todo no te tienes que preocupar por nada más estoy haciendo estos vídeos porque son bien descansaditos ya que solamente tejo un poquito para que vean cómo es que va a ser el patrón y así puedo hacer más vídeos ya pronto voy a poder hacer una pulsera completa desde el principio y así ya les voy a mostrar cómo es que se empieza y se termina todavía tengo que esperarme hasta que se le dé su regalada gana de comprarme el material y bueno solamente estoy esperando eso ya que con esas cuentecitas como están bien desigualadas solamente les puedo mostrar cómo hacer el patrón pero no puedo dejar el trabajo ahí para siempre necesito un material que esté bien bueno por ejemplo un estambre diferente vamos a subir otra secuencia y las cuentecitas que estén todas del mismo tamaño eso es todo lo que necesito entonces para eso voy a tener que esperarme hasta que pueda comprarme la orden que ya tengo separada con el material que necesito eso es todo eso es todo lo que necesito Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Es mejor que desbaraten la puntada si muerden el estambre, así como lo hice yo aquí. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.